Atención amantes de la comida, esta vez te traigo una receta china fácil y rápida que debes probar hoy mismo. Te sorprenderá lo rápido que es. Sin más, vámonos a la receta. Aquí tengo maicena diluida en un poco de agua. Ya sabes que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de la información. Vamos a agregar vinagre de arroz. Vamos a revolver en la maicena. También vamos a agregar salsa de soya a nuestra maicena. Esta receta china fácil y rápida debes probarla hoy mismo. Y vamos a agregarle también salsa de pescado. Todo esto lo vamos a revolver. Debes de probar esta receta hoy mismo porque te sorprenderá lo rápida que es. Aquí ya tengo aceite de ajonjoli caliente y en él voy a freír ajo y cebolla. Una vez que ya estén sazonados por completo y empiecen a soltar el aroma, voy a agregar las verduras. Que en este caso es brócoli, coliflor, zanahoria. Y lo vamos a integrar perfectamente bien por unos minutos. Enseguida voy a agregar los camarones. Y esto los voy a agregar cuando las verduras ya estén un poco cocidas. Pero deben de permanecer al dente. Lo vamos a revolver para que todos los sabores se integren solamente por unos minutos. Aparte yo ya tengo agua hirviendo y vamos a colocar nuestros fideos. Los vamos a poner en el agua hirviendo y los vamos a remojar para que pronto se cozan. Y los vamos a tapar por unos minutos. De verdad amantes de la comida, esta receta china fácil y rápida les va a encantar. Mientras los fideos se están preparando vamos a agregar los champiñones y los edamames. Estos son frijoles de soya. Los puedes encontrar en el soup. Vamos a integrar todo perfectamente bien para que los sabores se integren. Y enseguida vamos a agregar la primera mezcla que vimos, la de maicena. Lo vamos a integrar todo por unos minutos y esto lo vamos a tapar. Vamos a sazonar también con sal y pimienta. Y le vamos a colocar un poquito de ajonjoli. Esta marca la encuentras en el súper. Realmente esta comida te va a sorprender por lo rápida que es. Ya que nuestros fideos están listos y nuestras verduras ya están preparadas, bien cocidas. Vamos a agregar nuestros fideos. Y un poco del agua en el que se cocieron. Lo vamos a integrar nuevamente todo. A que se integre todo perfectamente bien. Las verduras, los camarones y nuestra pasta. Lo vamos a tapar por unos minutos. Y ahora sí amigos, vamos a disfrutar de esta deliciosa receta china fácil y rápida que debes probar hoy mismo. Realmente te sorprenderá lo rápido que es. Como puedes ver, está perfectamente bien cocinado nuestros sedamames, nuestros camarones y nuestras verduras. Ya sabes que si esta receta te gusta, suscríbete en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Sigue en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Pinterest como Días en la Cocina. Deja tus comentarios. ¡Nos vemos!